¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Marialis y bienvenidos al primer vídeo del año 2021. Amigas estoy muy 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 contenta de compartir un nuevo año con ustedes y quise hacerles un vídeo sencillo para mostrarles un lettering con la portada de enero para darle una linda bienvenida a este mes tan hermoso y aparte para aprovechar de charlar un ratito con ustedes y agradecerles su apoyo y todo lo que hicieron por mí el año pasado que aunque no lo crean fue mucho para esta portada voy a estar usando estos marcadores con punta pincel o brush pen que los estoy amando muchísimo y bueno como les estaba comentando tengo la necesidad de agradecerles y desearles un excelente nuevo año porque ustedes hicieron del anterior para mí uno de los mejores que he tenido y si ya sé que el año pasado fue bastante rudo y pasaron cosas muy fuertes a nivel mundial y eso claro que dolió pero a nivel personal y profesional fue todo muy lindo para mí y eso se debe a su amor y a su apoyo es por eso que logré cumplir muchos de mis propósitos y metas el único para ser sincera que faltó fue llegar a los 100 mil suscriptores pero quedamos muy cerquita y de igual manera estoy muy agradecida por eso así que si tú que estás viendo este vídeo aún no te has suscrito y quieres apoyar el canal suscríbete para ser parte de esta linda comunidad y aportar con tu granito de arena espero que este año 2021 siga lleno de muchas bendiciones para todos nosotros de salud de muchos proyectos de muchas alegrías de amor felicidad y que logremos cumplir todas las metas y propósitos que nos propongamos para este nuevo año me da para decorar un poco decidí hacer algunas hojitas con varios tonos de verde yo realmente inicié con un mil por ciento de energía y estoy súper preparada para crear nuevo contenido para ustedes y espero que ustedes también están súper animados de ver los nuevos vídeos de acá del canal si tienen alguna idea de o tienen alguna petición de algo que quieran ver acá en el canal déjenmelo saber acá abajo en los comentarios y si les gustan estos vídeos de lettering o falso lettering o trucos para dibujar, pintar, escribir, hacer cartas o sea lo que ustedes quieran también déjenmelo saber regalándome un like para saber que este tipo de vídeos les gusta y poder crear más contenido como este este año vamos a seguir con las temáticas de los saludos así que porque sé que a ustedes les gusta muchísimo así que si tú quieres salir en uno de mis vídeos simplemente debes cumplir con tres pasos súper sencillos que es estar suscrito al canal activar la campanita de notificaciones y dejar un mensajito allá abajo diciéndome que quieres un saludo y que ya cumpliste con los pasos y para finalizar hice unos puntitos con un color como melón si hacen algo como esto no olviden tomar una foto y enviármela a mi instagram que yo siempre estoy charlando con ustedes por allí y dándoles mucho amor así quedó mi portada de enero ya saben que esto lo pueden utilizar para colocarlo en su agenda para hacer una carta o una tarjeta así que realmente espero que les haya gustado si es así no olviden regalarme un like compartir este vídeo y suscribirse al canal por lo pronto yo debo despedirme por el vídeo de hoy espero que ustedes estén súper bien que Diosito me los bendiga muchísimo yo soy María Alice y tú y yo nos veremos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao